Buenas a todos, aquí estamos, bienvenidos a Multisong. Hoy os vamos a presentar este pequeño cabezal de box que nos ha llegado en estos días, el MV50AC, pertenece a una serie nueva de cabezales pequeños de box y hay tres modelos, el AC, que es este que tenemos aquí, el Clean, que sería para sonidos limpios y el ROCK, que sería para sonidos de ganancia alta. Vamos a proceder a abrir la caja, aquí tenemos las instrucciones con los tres modelos, el Corsure y aquí tenemos el cabezal, viene esta pequeña cajita de aquí, tiene su adaptador de corriente, su cable de corriente y este es el cabezal. ¿Vale? Básicamente este es el cabezal. Como veis, el tamaño es muy, 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 muy pequeño. Quitamos el protector y aquí tenemos el cabezal. Básicamente, este es el cabezal, un cabezal pequeño, cabe en la palma de la mano. ¿Vale? Tiene 50 vatios con tecnología Nutube. ¿Vale? ¿Qué consiste esa tecnología? Básicamente una válvulita muy, muy pequeña que imita el sonido de las válvulas de toda la vida. ¿Vale? Con lo cual conseguimos el rango sonoro y la calidez de un cabezal a válvula, pero en tamaño, como veis, súper reducido. ¿Vale? Básicamente tiene control de ganancia, control de tono y control de volumen. Un medidor de la potencia de la válvula y el input. ¿Vale? Esta sería la parte frontal. Como veis, tiene un aspecto un poco así vintage. ¿Vale? Y si le damos la vuelta, lo que tiene conexión de auricular y de línea, modo eco on-off, standby on-off, adaptador de la conexión de la corriente, ecualizador con flat y dip. Flat sería para una ecualización plana y dip para una ecualización un poco más grave, para pantallas que tengan un cono más pequeño y demás. Y un selector de impedancia de 4, 8 y 16 ohmios. La salida del altavoz. Y nada, ya veis que este cabezal es realmente pequeño y pesa muy, muy, muy poco. Alrededor de medio kilo. Con lo cual viene estupendo para para tocar en casa, para ensayar con el grupo o incluso para directos pequeños, en pequeñas salas o en bares. ¿Vale? Y es decir que responde muy, muy bien a cualquier tipo de pantalla. Tiene, tiene pelotas, tiene pelotas el cabezal. Así que nada, podéis venir a probarlo cuando queráis. Os esperamos aquí en Multisom. Y así es como suena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!